La verdad que me hubiera gustado ganar, pero bueno, no se dio y le deseo a Mestre el mayor de los éxitos y seremos una oposición constructiva como lo hemos sido con Giacomino y bueno, y hay que seguir. ¿Por qué no se llegó? Y porque los cordobeses decidieron que fuera Mestre y no yo. O sea que está reconociendo una de las dos, pero ¿cómo califica la elección que han hecho ustedes? Bueno, creo que la elección nuestra fue buena, de nosotros pusimos lo mejor, nos hubiese gustado gobernar esta ciudad, así no lo decidieron los vecinos, pero de verdad que estoy agradecida de los que nos votaron, de los peronistas, de los kirchneristas, de la Presidenta que nos dio una mano y bueno, y no se pudo. ¿De quién es el voto peronista? ¿De quién es el voto peronista? ¿Por qué? No, porque vi la cara de mis hijas y están más tristes que yo. Olga, ¿de quién es el voto de los peronistas? Porque Caserio dijo que los peronistas lo votaron a ellos y que el voto de juez se diluyó entre Ramón y usted. La verdad que yo adivina no soy, tampoco creo que Caserio sea mandrake y a mí me parece que el tema del peronismo lo va a tener que debatir el peronismo en su casa. Y hoy a mí como oposición me queda la certeza de saber que quería gobernar, los vecinos no lo decidieron así y Mestre puede contar conmigo y ruego por los vecinos que haga una buena gestión porque esta ciudad no da más. ¿Cómo cree que va a ser a partir de ahora su relación con el peronismo? ¿Cómo cree que va a ser a partir de ahora la relación que usted va a tener con el oficialismo, con el peronismo? Yo soy el peronismo en Córdoba, soy parte de ese peronismo y el peronismo se construye y se debate. Y yo tengo 45 años de peronismo. O sea que... Sega igual. Olga, ¿por qué esas lágrimas? Porque me emocioné, porque había mis hijas que estaban medias tristes y la verdad que quiero que todos sepan que hemos hecho lo mejor y que no hay que ponerse tristes, la cosa es así, uno gana y uno pierde. Y cuando uno pierde debe tener la grandeza de ayudar al que gana porque antes de nosotros están los vecinos. Así que gracias a todos y que la ciudad ande mejor. Olga, ¿cómo se siente? ¿Usted se siente triste en este momento? Sí, me siento triste porque me hubiera gustado gobernar, pero no me dieron esa posibilidad y bueno, seré una oposición constructiva. Olga, ¿cómo valora haber ganado al otro sector del peronismo, al oficialismo? Creo que eso es un problema que el peronismo nos apoyó a nosotros mucho más que a la otra lista. Es simple y bueno, serán los problemas internos que cada partido deberá resolver adentro de su casa, no a través de los medios de difusión. Creo que hay que recuperar el debate de las ideas y bueno, y tengo 45 años de militancia, así que he visto muchas cosas pasar. Hoy nos queda una gran elección, la del 23 de octubre, para definir la presidencial. No tengo dudas que va a ganar la presidenta Cristina. Y bueno, en la ciudad seremos una oposición constructiva, como lo hemos venido siendo hoy. ¿Y cómo? ¿Ah, si viene el consejo? Sí, lo voy a asumir como ya lo dijimos y lo afirmamos. Y quiero aprovechar el micrófono para decirle a Ramón que, bueno, que lo felicito, que ha ganado en buena ley y que le deseo el mejor de las gestiones. ¡Viva la Ola! ¡Viva la Ola! ¡Viva la Ola! ¡Viva la Ola!